¿Qué es lo que se ha hecho en el Túnel de Baño de Rocha? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Túnel de Baño de Rocha? ¿Qué es lo que se ha hecho en el Túnel de Baño de Rocha? Lo quieren conocer, pero no hay información de ningún tipo y además también se asume un cierto riesgo a la hora de querer conocerlo. Con esta infraestructura que se va a implementar vamos a poder darle difusión, vamos a poder promoverlo y como lo decía, fortalece la propuesta turística de nuestro departamento. ¿Explicanos detalles? ¿Qué distancia tendrá? Obviamente no es solamente efectuar este mirador, sino que también los puntos de acceso y todo lo demás. Exactamente, bueno, se prevé en el proyecto, son dos plataformas que se van a instalar en ambas bocas del túnel, como lo decía, con toda la seguridad que corresponde, pero para llegar hasta estas plataformas se desarrollan senderos. Estos senderos los estamos desarrollando con la gente de Agüita también, quienes han participado, quienes hemos integrado en este proyecto, ya que estos senderos que nos van a permitir llegar hasta las plataformas van a ser también senderos interpretativos de la flora nativa, o sea que también tiene una conjunción de lo que es el turismo de naturaleza con el turismo histórico-cultural. Y en la cima del túnel mismo, allí se va a desarrollar un esplanado, un espacio de estacionamiento, un espacio de aproximadamente unos 600 metros cuadrados, o sea que un espacio muy generoso, donde se va a generar un espacio para que justamente excursiones, ómnibus, todos aquellos que lleguen a conocer el lugar puedan estacionar de forma segura. Hoy sucede que quienes van a conocer el lugar estacionan sobre la ruta, y recordemos que es una ruta que tiene mucho tránsito, mucho tráfico, de lo que hace a la parte forestal, o sea muchos camiones con madera que salen de la producción, cruzan por ese lugar, y es un riesgo realmente importante, el cual hoy se asume a la hora de estacionar a la margen de la ruta. La idea con este espacio que se va a generar arriba, además de dar la seguridad a los visitantes, es también que haya un espacio para que los locales, la gente que reside en la zona, en Bañada de Rocha, en Paso del Cerro, los fines de semana también puedan llegar allí y trabajar, puedan ofrecer sus elaboraciones artesanales, tanto gastronómicas como también en lo que hace la parte de artesanías, o sea que también genera una oportunidad de venta, de desarrollo para quienes residen en el territorio y puedan brindar servicio a quienes visitan el destino.